Una vez creada nuestra billetera de Seipal, vamos acá en la parte de abajo, gestión de monedas, vamos a buscar en la lupa, buscamos UST, vamos a buscar UST B20, lo agregamos. Una vez agregada vamos a la parte de explorar, aquí en explorar vamos al buscador y en el buscador vamos a colocar el siguiente enlace. Este enlace se le va a compartir a ustedes para que lo puedan pegar sin ningún problema. Vamos a darle go y acá vamos a confirmar. Listo, entonces ahora seguimos, seguimos, vamos a darle acceso con la wallet. Vamos a donde dice todas las wallets y buscamos nuestra wallet que es Seipal. Vamos en Seipal y vamos acá a este botón amarillo. Acá muy importante es asesorarnos que esté con la red de BNB Smart Chain. Listo, siempre que vayamos a ingresar confirmamos que esté con la red de BNB Smart Chain y le damos confirmar. Acá ya vamos a iniciar sesión, vamos a crear nuestro usuario, confirmamos OK y vamos a colocar nuestra contraseña, la que le colocamos a nuestra billetera. Una vez ya colocamos nuestra contraseña, vamos a crear nuestro usuario. Una vez tengamos nuestro usuario creado, vamos a la opción donde dice Referral Code y colocamos el código de nuestro patrocinador. Listo, entonces ahí le damos en Seed Up. Listo, ya tenemos nuestra cuenta creada en Membridge. Listo, ya tenemos nuestra cuenta creada en Membridge.